A toda la gente aquí presente, con el permiso de los pobladores de Nexpanateno, la gente que nos acompaña de la Junta Auxiliar de Comaltepeque Colinda, también con el equipo del honorable ayuntamiento que nos acompaña y lo más importante y creo que el soporte que hace que Zacapuas la funcione en todos los espacios son los jueces de paz que se encuentran aquí presentes, los inspectores, presidentes auxiliares que acompañan a su compañero juez, don Lázaro de Nexpanateno. Es un gusto de verdad que nos acompañen, que ustedes sepan que hay una nueva brecha que comunica a Nexpanateno y Comaltepeque, un punto muy estratégico, como lo decía aquí don Vicente, lo decía muy bien, era un camino muy necesario que va a servir para el desarrollo de ambas comunidades, pero en realidad es un lugar donde sirve para el desarrollo y también para el turismo. Aquí ustedes cuentan con esta casa, esta capilla, donde mucha gente ha venido a tomarse fotografías, a hacer algunos videos porque tienen una buena vista hacia Zacapuasla. Entonces, no solo es el transitar por acá, sino que esto trae otros beneficios para promover lo que comentaba la gente que le gusta el turismo de naturaleza. Este también ya se está viendo como posible ruta para un maratón acá en Zacapuasla, gente que le gusta el deporte, que se está integrando. Entonces, esto no solo es para el tránsito común, sino va a traer otras formas. Lo comentaba un señor, dice que yo quisiera un camino de estos en mi casa, pero afortunados, afortunados los dueños que nos dieron permiso de abrir esta brecha, un poquito más, hoy sus propiedades tienen un valor, tienen un valor más, y también si en algún momento decidieran heredar a algún familiar, sus familiares ya no se les va a hacer difícil transportar material para construir alguna casa. Efectivamente, hace falta muchas cosas. Lo importante que ya se hizo. Esta es una brecha de promedio de kilómetros 700 metros. Es lo que se contempla y, bueno, es una brecha donde se tuvo que, por ahí, romper algunos pedazos de lado. Pero es un beneficio común y les agradezco a todos los pobladores por habernos dado permiso, por no poner ninguna piedrita en el zapato. Nadie dijo, ¿saben qué? Demen tanto por 10 centímetros. Todo lo contrario, eso les agradezco. Y creo que en conjunto, pueblo, sociedad, gobierno, nuestras autoridades, haremos muchas acciones muy buenas al beneficio de todos y esto nos va a servir. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, a su juez, a su autoridad, a los grandes señores que han gestionado muchas cosas, saben que cuesta, pero sobre todo y lo más importante. Me da gusto que se sumen al proyecto y que juntos estemos haciendo historia. Vamos a trabajar con valores. Como lo dice nuestro gobernador, vamos a hacer futuro. Y nosotros vamos a seguir gestionando. Hay muchas cosas que hacer. Ya se hizo esto, pero aún faltan otras cosas. Este año voy a estar muy presente acá en Expanateno, se lo comenté a su autoridad. Gracias por su paciencia, señor juez. Sabemos una persona que está gestionando constantemente, pero bueno, nos tuvo paciencia. Y uno de los lugares que en el 2020, 2021 vamos a trabajar es acá en Expanateno. Sabemos que son vecinos como Comaltepec y creo que cualquier obra que se haga, aunque corresponda a alguna comunidad, se utiliza a ambas personas. Gracias a todos los jueces, inspectores, presidentes, auxiliares, a todos por acompañarnos, amigos, regidores de los presidentes. Pues es un gusto a ustedes y vamos a proceder a romper el listón. Sabemos que es una tradición, sabemos que es una costumbre. La gente es muy agradecida, muy bondadosa, siempre agradece. Y agradezco a la gente que hizo estos collares, donde nos demuestran, nos entrega nuevamente la flor, que significa que siga floreciendo la amistad que nos representa. El cargo que representamos se va a acabar, pero yo les ofrezco mi mano, mi amistad que se ha generado por medio de este proyecto, va a durar hasta que Dios quiera. Enhorabuena, muchas gracias a todos. Gracias por todo su esfuerzo. Gracias. ¡Tres! Y a todos ustedes que lo acompañan hoy, para que este camino se haga ido de realidad, siempre he manifestado que gracias a la buena disposición de nuestro presidente municipal de Zacapuazla, juntamente con nuestra autoridad local de aquí de Nexpanateno, y el comité del camino, y todos los vecinos que dieron la oportunidad para que esto se pudiera hacer una realidad. Sin nosotros solos nunca hemos podido hacer algo, siempre se han hecho las cosas a través de ustedes, a través de llegar a una conformidad con ustedes. Este camino se ha logrado, pero es gracias a ustedes, gracias a ustedes y al presidente municipal, que juega un papel tan importante, que es el que autoriza para que se pueda realizar un trabajo. Nosotros, aunque quisiéramos, pero no se puede, solamente a través de él. Entonces, gracias a todos aquí, de la autoridad de Nexpanateno, gente en Nexpanateno, gente de Comatepeque, que hoy nos acompaña. Le brindemos un aplauso a nuestro señor presidente municipal, porque es gracias a ellos.